El Cruz Azul empezó el torneo con una importante victoria en una cancha supuestamente muy complicada, muy difícil, la de los Tigres. Unos Tigres que dominaron a lo largo del partido, que habían sido superiores en el arranque, 15 minutos con algunas llegadas, algunos esbozos ofensivos y el Cruz Azul prácticamente en el primer ataque, una gran jugada entre Tabó, Antuna que cabecea hacia atrás y Vaca que prende muy bien esa pelota. El Cruz Azul en ese primer ataque formal a los 15 minutos se pone arriba. Ante unos Tigres que ya se sabe que no es necesario atacar mucho como para hacerles daño. Los Tigres siguen dominando, hay una muy clara de Tobán en ese primer tiempo, elige mal, quiere definir con el pecho un balón que era muy sencillo para definir de cabeza. Unos Tigres sin imaginación en la penúltima jugada, imprecisos y con esa falta de contundencia en la última. Sin embargo, para el segundo tiempo Córdoba, que había sido el mejor de los Tigres hasta ese momento, al principio del segundo tiempo le gana una pelota a un defensor de Cruz Azul que estaba en mejor posición, apenas afuera del área por el centro y después de ganarla le toca a Tobán para que este defina con cierta facilidad para el 1-1 cuando los Tigres seguían siendo mejores. Siguieron siéndolo después de realizar algunos cambios, seguían al frente, dominaban territorialmente ante un Cruz Azul bien parado en sector defensivo, pero no muy preocupado por generar algo al frente. Ni siquiera se veía la intención de Cruz Azul de atacar y sin embargo una gran jugada de Charly Rodríguez por la derecha que termina trazando en diagonal para que por izquierda cierre Romero, le da el segundo gol al Cruz Azul. Otra vez la alarmante fragilidad defensiva de los Tigres que reciben muchos goles aunque no los ataquen tanto y este fue el caso en el partido de hoy. Se van al frente con la desventaja, con todo lo que tienen. Córdoba le pega de fuera del área, también muy centrado, no golpea del todo bien una pelota que va dando botes y jurado la deja pasar o no la contiene como debería. Un error garrafal que les permite a los Tigres empatar a dos cuando todavía le faltaba un buen rato al partido. Los Tigres siguen presionando en la búsqueda del tercer gol y en una de las respuestas de Cruz Azul que no eran tantas ni eran tan agresivas, lo que les faltaba a los Tigres. Regalar un penal, una falta de Aquino, clara, inobjetable. Se revisa y el VAR no tenía más que ratificar la decisión del árbitro. Ejecuta magistralmente Santiago Jiménez para el 3-2. Importantísima la victoria del Cruz Azul aunque no haya mostrado mucho al frente porque ante los Tigres no es necesario a veces mostrar más que eso para hacerles tanto daño. Importante empezar con una victoria para este equipo de Aguirre que tendrá que mejorar mucho de la mitad hacia el frente que demostró que está partiendo de la elemental solidez defensiva para después buscar ese equilibrio que podría alcanzar este equipo. Uno de los firmes candidatos al título que hoy venció a otro supuesto también candidato al título. Supuestamente más firme incluso que Cruz Azul. Unos Tigres que dominaron ampliamente pero se vieron incapaces de reflejar en el marcador ese dominio.